Novi es una empresa de medicina prepaga, somos de Córdoba, una empresa familiar. Esta es nuestra décima provincia, completamos el mapa de Cuyo. Y bueno, muy esperanzado, con mucho entusiasmo, la verdad una provincia súper pujante. Hoy Novi, como te decía, tiene presencia en el centro, norte y en toda la parte oeste de Cuyo. Más de 100.000 afiliados, 45.000 prestadores. Y bueno, con mucho entusiasmo y muchas ganas de también crecer aquí en la zona. Y bueno, contarle a los televidentes, a los sanjuaninos, cuál es el diferencial de Novi Medical para elegirlos en esta llegada a la provincia de San Juan. Mirá, en este momento donde los bolsillos ajustan, Novi es un excelente producto para la clase media, clase trabajadora en relación de dependencia, que probablemente tenga intención y posibilidad de poner unos pesos en su bolsillo para acceder a una cobertura privada, de una categoría superior a una sindical, a otras prepagas del segmento bajo. Y bueno, con fuertes expectativas en los planes superiores, de estar entre las principales competidoras. Hoy Novi está entre las 10 prepagas más grandes del país. De Córdoba, nacida en Córdoba, somos también la más grande, que hemos sabido salir de Córdoba, y bueno, con mucha esperanza y mucha expectativa aquí en San Juan. ¿Cómo fue ese proceso? Justamente, 2011, digo, provincia de Córdoba, y con la idea de extenderse a todo el país, hoy lo hacen en San Juan. Así es, así es. Mirá, hoy, este año, justamente cumplimos 20 años, tenemos mucha experiencia, sabemos de qué se trata, tenemos mucho para aportar, estamos muy entusiasmados, la industria minera acá es fuertísima, tenemos productos específicos para eso, varios planes de salud, tenemos mucha precisión también en el sector prestador, en otras provincias con más desarrollo, acá la idea es hacerlo también en un futuro, tenemos centros propios, centros de ontología, entonces el producto es muy completo, la cobertura es muy amplia, los principales prestadores, y bueno, de alguna manera es acercar una opción más, una muy buena opción al sanjuanino, ¿no? Recién lo decías, ¿no? La diversificación de la matriz productiva de San Juan, en este caso a través de la minería, los hizo decidirse a poder llegar con esta nueva sucursal de la provincia. Totalmente, totalmente, San Juan está impresionante, súper pujante, lleno de proyectos, lleno de inversiones, y eso no solo la minería, sino todo lo que derrama, en San Juan, en Hachal, digo, tenés muchas zonas muy importantes que se pueden desarrollar, y realmente creemos que tenemos algo muy importante para decir, un producto muy bueno para ofrecer, y que puedan mejorar la calidad de vida de todos los acuánimos. Nombraste Hachal, Iglesia, Calingasta, Departamentos Mineros, y por qué no pensar en una sucursal también en los departamentos del interior próximamente, hacia adelante, ¿no? Mirá, un diferencial nuestro, en Salta tenemos, por ejemplo, una sucursal en Joaquín B. González, zona donde está el triángulo, donde baja el alquilano cargas, digo, sin lugar a dudas, tenemos un diferencial como empresa del interior, es que entendemos al interior, no somos de capital federal, que se acabe en general paz el país, digo, somos del interior, entendemos el interior del interior, y armamos productos específicos y un servicio específico también para esa necesidad de esas poblaciones.